Hola familia, familiares geniales Comencemos justo con ese tema que es el que nos está invadiendo Justin Bieber se presentó en la Ciudad de México el pasado 18, 19 y martes 21 de febrero La duda es que chingados hizo el lunes 20 de febrero Habrá hackeado por la ciudad, fue por tacos, nunca lo sabremos Bueno, seguramente alguna fan intensa si lo sabe Pero bueno, creo que es importante comenzar por el respeto al derecho ajeno en La Paz Dejen de joder a la banda que va a ir a sus conciertos El 90% son morritas que no saben de música Son morritas que nunca han ido a un concierto por primera vez en su vida Perdón, nunca han ido a un concierto en su vida Y es su primer concierto y imaginen la emoción, se ven locas Está bien, es un artista pop que no nos gusta mucho, ¿no? Y sí, acabo de decir artista porque está creando a su manera Aunque no le guste a mucha gente, son hits pop Y tener un grupo pop es algo muy difícil Obviamente le ayudan los productores a Justin un poco Pero, como sea, el hombre sabe hacer hits Y no se hagan todos en algún momento, no están en un entro ¡Amoquita! ¡Na, na, na! ¡Conchiquita! ¡Na, na! Entonces, no se hagan Dejen de fregar a la gente que ve esos conciertos Está bien, se va a ir a escuchar pop Es música La gente es feliz ¡Va a beber las malas! ¡Aaaah! Se vuelven locas ¡Qué bonito eso! No, felicidad en México No, no necesitamos eso ¿Cuánta gente cabe en el foro solo? Como 50 mil personas Fueron los conciertos No tengo puta idea No me interesa investigar Como 50 mil personas Fueron los conciertos ¡No mames! Si fueron tres fechas Fueron como ¡150 mil personas contentas! ¡Qué maravilla! Dejen a la gente que disfrute Son chavitas Que se emocionen Pero Lo que no se vale Justin Bieber es que seas un hijo de puta Cínico que hace playback Yo decidí ir a este concierto Además compré unos buenos lugares Justo por ir a observar el fenómeno sociológico La primera vez que vino Justin Bieber Fui con una amiga y su hermanita De hecho la cargué ahí Ese que tiene que haber pervertido Sexo en la foto No está siendo un pervertido Solo está acompañando A la hermanita de su amiga al concierto En ese concierto me acompañé Hicimos corazoncitos Todo Y Justin Bieber traía una diadema Y cantaba O sea salía y cantaba Love me Love me Que digo Ya sé que es un cover Pero bueno Cantaba En ese entonces cantaba Y lo interesante Les decía De ver un grupo pop en vivo Es lo bien que suena Un grupo de pop en vivo Un amigo que es músico Alex Díaz Alguna vez me comentó Que al ser el músico De grupos pop Como Bueno Parte del grupo Para un artista pop Que fue lo que quise decir Como Belinda Isa González Dice que Los ensayos eran larguisimos Porque el pop si lo escuchan Tiene que sonar bien Entonces Trae una buena banda En su momento Cuando lo fui a ver Lo fui a ver de chavito Que tenía su micrófono de diadema Muy importante Se ve mal con el micrófono de diadema Si Vean O sea se ve ridículo Como Y esa bola Y que Se ve mal Pero al menos tenía el micrófono Aquí todo el tiempo Entonces podía ser como Y que se oyera Mientras bailaba En esta ocasión Este wey Ya he mostrado varias veces Ser un douchebag Bueno una vez vomitó En el escenario No es douchebag Pero me da mucha risa Y lo quiero mostrar Está muy cagado Ver a Justin Vivo vomitando ¿Y qué habrá pasado? Lo que está sacando Me caga mi música En fin En fin En fin Ha tenido varios momentos De mamones con las fans Ha hecho ya mil cosas Y creo que este ha sido Uno de los peores Por más que defienda yo La diversión de un concierto pop Y que está bien ir a un Ver a un grupo pop Lo que no defiendo Es que pagues un boleto Que ya averigüe Los boletos más caros Estaban casi en 6 mil pesos Que son el precio Pete Claro porque entre las fans Hay una cosa que se llama Pete Entonces el Pete Es cuando estás más cerca De Justin en el escenario Para agarrar un lugar Para Pete No solo tienes que comprar Los boletos carísimos También para Pete Necesitas formarte 6 horas antes Y deshidratarte En el puto foro sol Para tener Pete Y poder estar cerca De Justin Para que el puto Justin Saga y haga playback Todo el concierto Todo el concierto Hizo playback Fuera de las canciones Instrumentales que trae Que no sé cómo Nos siguió mintiendo Este cabrón De que toca guitarra Ok De chavito lo vimos Alguna vez así Con su guitarrota Como Y no Ya dejó de practicar Dejó de hacerlo Le valen madres Pisaba horrible Las notas Cantó en vivo Como 3 o 4 canciones Todo lo demás Fue playback Y lo cínico Es que ya es como Un playback En el cual El güey medio Canta sobre la pista Pero no O sea Decide cuándo Cantar sobre ella Pero lo hace cínico O sea No es como que Uy lo cacharon Haciendo playback No el güey se quita El micrófono Y baila Y el cabrón Tenía la perdida Perdón Tenía la Perdida la mirada O sea El güey Estaba dando Concierto así Le estaba comentando A un amigo Así Que güey Ese cabrón Estaba en coca O algo así Y digo No, no, no Ese güey estaba Como en una Nueva droga Que es una combinación Entre moto y coca Estaba como Perdido ya Nada más un zombie Y me parece Me parece una falta De respeto Entiendo que Este hombre Tenga un tour Mundial Y se agote Y se enferme Y tenga que cantar En todo el mundo Y ching a tu madre Roger Waters Aventó dos fechas En el mismo lugar Llenas Con grupo Con ensayo Cantando ¿Cómo explicas eso? Antes cualquier artista Del mundo Hacia su tour mundial Sin playback No se puede justificar De ninguna manera Andar poniendo Tu pista en vivo ¿Por qué estás tocando En vivo? Es cínico con la gente Hay boletos De conciertos más baratos No puede ser que Black Sabbath Se presentó Ya sé que esto Hace una comparación Muy alejada ¿Ok? Pero al final Son dos cabrones Que están en el foro sol Y por eso Tienes que estar ahí Black Sabbath Costaba muchísimo Maldrato el boleto Y era en vivo Era completamente en vivo Era 5 músicos 4 músicos Pero ahora en vivo Esta cosa trae Un grupo impresionante Trae un show La fregada Y el güey sale Con una hueva Con la mirada perdida ¿Y qué? ¿Qué puedes decir? Como no Hay que defender a Justin Es que está de tour Por todo el mundo Y debe ser cansado Ser él Piensa de chiquito Fue famoso Rihanna también es súper famosa Y no la ves haciendo Esas chingaderas O al menos No me he enterado O Beyoncé Vean Beyoncé Me anda haciendo play Bacana en los conciertos Y les apuesto Que su agenda Es más apretada Que la de Justin Bieber Bueno creo Similar Como sea No andan haciendo Es una mamada Y era un concierto Con playback Es una falta De respeto al público Y si Justin vuelve a México Al menos Perdió a un cabrón Que no es su Perdió a un cabrón México Que no es No es su fan Pero iba a tener el morbo De verlo la próxima Es más apretada Ya no va a tener el morbo Con tu micrófono En maraca Todo pere De que se trata Es una falta de respeto En fin Esa es mi opinión De Justin Bieber Y los conciertos En México Somos una capital De conciertos Porque nos merecemos Buenos conciertos Y este Definitivamente No fue uno Aparte Que coraje Mismo diera White Lice Y dicen que ese concierto Estuvo chido En fin Una pena por Justin El pretexto es que Estar enfermo O sea No hay pretexto No hay pretexto Una pena por él Espero el chico mejore Porque se le ve mal Se le ve apagado Se le ve distinta La mirada Y no se le ve Como te explico No se le ve sano Y eso me preocupa No, no es cierto En fin Esa fue mi estúpida opinión No soy un dios No soy el señor Que trae la opinión Exacta Y la opinión máxima Solo soy un idiota Dando mi opinión Denme chance No me odien Solo estoy dando mi opinión Aquí está Comenten lo que quieran Sin odio Bueno si Sin odio Todos nos comentan con odio Y recuerden que Todas las semanas Estoy subiendo un video A veces va a ser Opinión genial A veces va a ser Cachito de stand up Como ya hay una De la semana pasada Del gasolinazo Vean No olviden suscribirse Y vernos todos los miércoles En Deportología Que Deportología Cada vez nos queda más cabrón Y aquí va Imagen de Deportología Ahora Me despido Yo soy Ricardo Farri Gracias Ah Pendientes Va a haber fechas de tour Y bueno No tantas fechas de tour Pero hay fechas de shows Chequenlas en la página Y muchos stand up Pero ya están de tour Carlos Vallarta está de tour Sofía Niño Rebe está de tour Chequenlo Traen unos shows Bien verga Sofía estuvo en Conan Por cierto Estén al pendiente de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!